El comandante del destacamento de policía ha dispuesto a su jefe de tránsito para que inmediatamente realice las gestiones, para que los buses interprovinciales no se estacionen en Cotuglagua, a la vez evitar el acumulamiento de vendedores para que no se produzca accidentes. Un saludo a los televidentes de su prestigiosa televisión. Como comandante de policía, en conocimiento de este inconveniente que se ha presentado aquí en la parroquia de Cotuglagua, pues sea dispuesto ya directamente al señor subjefe de tránsito para que en forma inmediata proceda a realizar las gestiones que sean necesarias a fin de evitar que estos vehículos de servicio público se estacionen a la altura de la entrada a Cotuglagua. Sin embargo, pues es menester hacerle conocer de que el estacionarse en un lugar que no está debidamente autorizado o legalizado es una contravención. Lo que ha sucedido es de que en este momento pues tanto vendedores que pertenecen al distrito metropolitano hagan su presencia en dicho lugar lo que ha ocasionado a más de una congestión vehicular, pues la afluencia de personas y lo que queremos en todo momento es evitar que no se vaya a suscitar cualquier tipo de accidente de tránsito que tengamos que lamentar en su oportunidad. Vamos a tomar, como yo le dije, los correctivos aquí a fin de que no se estacionen de hoy en adelante. Se han hecho, como dije, las coordinaciones y dialogaremos, por supuesto, con los señores dirigentes de las diferentes cooperativas y empresas de transporte público que circulen por ese lugar a fin de que no se estacionen. ¿Qué puede ocasionar de que hagan su lugar, hagan una parada momentánea de que personas que de una u otra manera quieran hacer uso de este tipo de transporte público puedan ocasionar algún tipo de inconveniente a más del conductor, a todos los pasajeros que de una u otra manera concurrieron al terminal terrestre, pagaron su pasaje a personas extrañas que no han sido, por no decirlo, registradas y que en algún momento puedan ocasionar algún tipo de robo, asalto, no solamente a las personas, sino a todos quienes hacen uso de ese transporte público. Llama al diálogo a los transportistas para que no permitan la subida a personas pues pueden ser víctimas de asaltos y robos. Mire, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si evitamos en primera instancia de que no se estacionen los vehículos de transporte público que pasan por nuestro sector de responsabilidad, vamos a evitar en primer lugar la afluencia de vehículos, congestionamiento vehicular, la afluencia de personas y por ende vamos a evitar de que cualquier persona extraña pueda hacer uso de este transporte público y pueda perjudicar a los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos que hacen uso de este tipo de transporte.